Bienvenidos a Descubriendo la Tejera Artificial. Hoy vamos a ver la tercera parte de Árboles de Decisión. En los vídeos anteriores hemos ido viendo la teoría de los árboles de decisión. Hoy lo que vamos a ver es un ejemplo con datos, ¿de acuerdo? En el primer vídeo estuvimos viendo un ejemplo concreto para de esa forma explicar lo que eran los árboles de decisión. Ese ejemplo es el que vamos a utilizar para hacer los cálculos en el vídeo de hoy. ¿Qué es lo que consistía? Bueno, básicamente era la decisión de entrar a un restaurante y quedarnos a esperar para coger mesa o marcharnos, ¿de acuerdo? A otro restaurante. Podría pasar que hubiese pocos clientes, que hubiese muchos clientes, que fuera de un tipo o fuera de otro, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esos atributos, ¿vale? A esas preguntas que nos teníamos que ir haciendo, pues íbamos haciendo un árbol de decisión. Y en el primer vídeo, bueno, pues os mostré un árbol de decisión que estaba basado en la experiencia propia. Si nosotros tuvimos que hacer ese árbol por nosotros mismos, bueno, pues ¿cómo podía ser un posible árbol? Yo hice uno, que podía ser mi criterio, pero bueno, cada persona puede tener un criterio diferente, ¿de acuerdo? Más o menos era lógico y congruente con la opinión, yo pienso, de muchas personas, pero cada uno puede tener su opinión. Hoy lo que vamos a hacer es, no vamos a hacer un árbol de decisión basado en nuestras opiniones, sino que nos vamos a basar en todo lo que hemos visto, sobre todo en el vídeo anterior, sobre ganancia, entropía, información, etc. Vamos a hacer los cálculos con cada uno de los atributos, con cada uno de los valores, y vamos a ver qué árbol nos sale, ¿de acuerdo? No vamos a hacer todos, todos, todos los cálculos, porque entonces el vídeo duraría 10 horas, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer un ejemplo con algunos de ellos, para de esa forma, bueno, pues ver cómo es la dinámica en todo esto. En el vídeo anterior mostré un pseudocódigo, ese pseudocódigo era todo lo que hay que hacer, salvo lo de máxima ganancia, el método máxima ganancia, que se basaba en una serie de cálculos, ¿de acuerdo? Hoy lo que vamos a ver son esos cálculos que hay dentro de esa función de máxima ganancia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decidir qué atributo va a ser el nodo padre del árbol, ¿de acuerdo? Para ello tenemos que ir probando con cada uno de los diferentes atributos, y dentro de esos atributos, con cada uno de los diferentes valores. Tenemos que calcular la entropía para esos valores, a partir de la entropía de los valores podemos calcular la entropía del atributo, y de esa forma, pues, podemos obtener la ganancia, y luego, pues, tenemos que ver cuál es el atributo que nos aporta mayor ganancia, ¿de acuerdo? Aquí vamos a coger un primer atributo, que es el número de clientes. Decíamos que el número de clientes tiene tres valores posibles, ningún cliente, algunos clientes o muchos clientes en el restaurante, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer una serie de cálculos por cada uno de ellos. ¿Para calcular qué? Para calcular la entropía asociada a un valor del atributo clientes. Es decir, para clientes ninguno tendremos un valor, para clientes algunos tendremos otro valor, y para clientes de muchos tendremos otro valor, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ha obtenido ese valor? Pues se ha obtenido aplicando las fórmulas que vimos en el vídeo anterior. No las he puesto aquí de nuevo, porque creo que es muy repetitivo, y mejor lo veis en el vídeo anterior, y aplicando esas fórmulas es como he hecho esto. Aquí he creado una serie de variables, y esas variables van a tener una serie de valores, y luego, bueno, pues vamos a sumar, multiplicar, dividir y demás, ya os voy a ir explicando, en base a esas fórmulas que vimos en el vídeo anterior, van a obtener este número total. Bien, decíamos, para calcular el valor de la entropía asociado a un valor de un atributo, lo que teníamos que calcular era la probabilidad, por así decirlo, de ese atributo y ese valor, por el logaritmo en base 2 de esa probabilidad, ¿de acuerdo? Y hacerlo para cada uno de los valores diferentes de las clases que tuviéramos. Entonces, si tenemos una clase que en este caso es sí o no, porque es o quedarnos en el restaurante, o marcharnos, pues para sí tendremos una serie de valores, no tendremos otra serie de valores, al final los sumamos, porque al final hay que hacer la suma, y de esa forma obtenemos el total. ¿Cómo se hacían esos cálculos? Como he dicho, por un lado, la probabilidad, por otro lado, el logaritmo de la probabilidad, se multiplicaban y sostenía el dato, ¿de acuerdo? Para la clase sí y para la clase no. ¿Cómo se sostenían las probabilidades? Muy sencillo, era haciendo muestreo, es decir, frecuencias relativas, cogíamos, hacíamos una cuenta, dividíamos, cogíamos el resto en otra cuenta, dividíamos, en definitiva, dividíamos una cantidad por el total, ¿vale? En el primer caso, decíamos, tenemos que contar, siempre recordar que n, ¿vale? n va a ser una variable que va a simbolizar la cantidad, una cantidad, ¿vale? Entonces, n es la cantidad de ejemplos que cumplen, ¿qué? Que cumplen, que tienen en el atributo y, griega, tienen el valor v, ¿vale? En este caso, y sería clientes, v sería ninguno, pues dentro de esos tenemos que ver cuántos de ellos tienen k, ¿vale? La clase k, la clase sí. Entonces, nosotros vamos a hacer una tabla, por supuesto, como tenía 121 ejemplos, no me cabían en pantalla, lo que he hecho así es yo hacer los cálculos y lo muestro, ¿vale? En el primer vídeo de árbol de decisión os mostré un ejemplo de esos, o sea, por así decirlo, de esos ejemplos, de las instancias que utilizaba para hacer el entrenamiento, entonces, bueno, pues a partir de ellos he hecho los cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues por un lado tenemos que ejemplos de los 121, tenemos 21 ejemplos, ¿vale? 21 ejemplos que eran, que en clientes tenían ninguno, ¿de acuerdo? 21 ejemplos, aquí los tenemos, ¿vale? Este es el número de ejemplos que en el atributo y, clientes, tenían el valor v, ninguno, ¿de acuerdo? Entonces, de los 121 había 21 que tenían ese valor en este atributo. De esos 21, uno tenía, sí, es decir, que decía que si no hubiese nadie se quedaría a comer, ¿vale? Pero 20 decían que no, que estos muchos datos se pueden sacar de una estadística, ¿vale? Yo no he sacado de una estadística, pero vamos, que también en un momento dado, bueno, pues podemos nosotros generarlos y demás, pero bueno, no se saca de una estadística. Entonces, 20 personas decían que no, que si el restaurante estaba vacío no se quedara a comer. Bien, pues entonces tenemos que coger y calcular la probabilidad. La probabilidad es muy sencilla. 1 entre 21, 0,048. 20 entre 21, 0,952. Si sumamos este, suma 1, que es lo que tiene que dar, ¿de acuerdo? Bien, pues ya una vez que tenemos la probabilidad, lo que hacemos es calculamos el logaritmo en base 2 de esa probabilidad. Aquí tendría que salir un negativo, porque estos datos realmente tendrían, o sea, el logaritmo de un número que está entre 0 y 1, tendría que ser negativo. Pero yo ya ese negativo lo he quitado, ¿vale? Aquí tendría que poner algo así como el menos logaritmo de 2 de la probabilidad. Pero, para no tener que liar tanto, como ya lo expliqué en el vídeo anterior, lo que me va a quedar es con el valor positivo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues el valor positivo es ese. Aquí veis que este valor es muy alto, ¿por qué? Porque este número es muy pequeño, ¿de acuerdo? Y este valor es muy pequeño porque este valor es muy alto, ¿de acuerdo? Alto me refiero en cuanto a que estos valores van entre 0 y 1. Entonces, este se acerca mucho a 0 y este se acerca mucho a 1. Entonces, cuando hacemos los logaritmos, este va a acercar mucho a 0 y este se va a acercar mucho a lo que sea. Porque aquí puede ser, esto es un 4,381, pero podría ser muchísimo más si este número se hace mucho más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora lo que nos queda es multiplicar esto por esto, ¿vale? Y eso es lo que nos da, es el valor de la... Esto será la información, este es el valor de la información, ¿vale? Y este sería el valor de la entropía. Aquí quiero hacer una... Remarcar una cosita que hemos explicado tanto en teoría de la información como en los vídeos anteriores, pero que aquí se ve muy claramente, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre precisamente con este ejemplo? Como estamos viendo, el hecho es que aquí prácticamente todo el mundo se marcharía, ¿vale? Como todo el mundo se marcharía, pues lo que ocurre es que básicamente el hecho de que haya, bueno, pues mucha gente que hace una cosa y muy poca que hace otra, básicamente 20 a 1, o sea que imaginaros, hace que la incertidumbre sea muy baja. Es decir, esto es un conjunto de ejemplos muy homogéneo, ¿vale? Muy homogéneo, porque tenemos 20 ejemplos de una clase y uno de otro. La entropía es muy baja, ¿vale? La entropía es muy baja, ¿por qué? Porque tenemos muy poca incertidumbre, ¿de acuerdo? O sea, esta información realmente, lo que nos está diciendo es que básicamente la decisión está tomada, o sea, no tenemos que hacer muchos cálculos y si... Para el caso de que el cliente sea ninguno, lo que estamos diciendo básicamente es que la respuesta va a ser no, prácticamente. Pero como tenemos que hacer los cálculos para saber exactamente las cosas y de esa forma cuánto aporta de entropía este valor a la entropía del atributo, pues tenemos que hacer los cálculos. Pero bueno, quiere decir que ya prácticamente se está viendo con estos valores que la decisión está tomada. Entonces, bueno, en este caso la entropía al multiplicar esto por esto es 0,210 y esto por esto es 0,068. Ese es el valor de entropía asociado a clientes ninguno, ¿vale? Y para cada una de las clases. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sumarlas. Sumamos y nos da esto, 0,278. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la entropía asociada al valor ninguno para clientes. ¿De acuerdo? Lo mismo vas a hacer para algunos, ¿vale? Y lo mismo vas a hacer para muchos. ¿Vale? Es lo mismo. ¿Vale? Tenemos las dos clases, contamos. Aquí en este caso, pues que sean clientes algunos tenemos 40 y que clientes sean muchos vamos a ser 60. ¿De acuerdo? Esa es la proporción que había. Es decir, 21 nos dijeron que ninguno, 40 nos dijeron que algunos, 60 eran de muchos. ¿De acuerdo? De esa forma, si subamos todo, 60 más 40 más 21, 2, 121 que nos tenían que dar. Y aquí, bueno, pues estamos desglosando, ¿vale? De estos 21, 1 y 20, de estos 40 serían 39 euros. También aquí está la decisión prácticamente tomada. Incluso es todavía más claro porque tenemos 39 por un lado y uno por el otro. Aquí tenemos 21, aquí 39 y 1, ¿vale? O sea, que todavía es mayor. Si os dais cuenta, el valor de la entropía es menor, ¿de acuerdo? Menor. ¿Por qué? Porque si aquí la entropía era muy baja, aquí todavía es más baja todavía, ¿vale? Porque aquí, claro, aquí está, este número de aquí es mucho más alto, bueno, mucho no, pero un poquito más alto que este de aquí y este de aquí es más pequeño que este de aquí. O sea que, de nuevo, si calculamos el logaritmo nos da esto. Aquí, como ves, nos hará 4 y ya nos sale 5. O sea, a pesar de que ha bajado un poquito nada más, el logaritmo ya ha subido bastante. Y entonces al multiplicar nos da esto y nos da un total de esto. Entonces, como veis aquí, la ganancia de información que tenemos, ¿vale? O sea, es decir, pues es relativamente baja. ¿Por qué? Porque realmente lo que está pasando es que tenemos una, bueno, pues una entropía. Perdón, la ganancia de información, no, la entropía que estamos teniendo es muy baja porque tenemos unos datos que nos están diciendo prácticamente lo que hay que hacer. O sea, es decir, si es ninguno hay que decir que no y si es alguno hay que decir que sí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que eso, o sea, prácticamente la entropía que tiene eso es muy baja. Es muy baja porque no hay apenas desorden. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos muchos, de acuerdo? Cuando tenemos muchos, ¿vale? Recordad que la entropía, la entropía podía ser, o sea, decir, la entropía se iba acercando a 0 o se iba acercando a 1, ¿de acuerdo? Entonces era algo parecido a la probabilidad. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, si tenemos muchos, si tenemos muchos, entonces en ese caso tenemos una proporción de 20 a 60 por 40 a 60. Aquí ya se parecen más. Aquí ya no está tan claro si hay que quedarse o si no hay que quedarse, ¿de acuerdo? Lo más seguro es que cuando entremos por aquí, entremos por aquí, la decisión está tomada. Pero cuando entremos por aquí, vamos a tener que seguir ampliando el árbol. Es decir, esto se va a convertir, lo más seguro, en una nueva hoja. Esto se va a convertir en una nueva hoja, lo más seguro. Y este no. Este va a ser un nuevo pregunta en el cual te vamos a tener que hacer alguna pregunta de otro atributo para poder discernir en cuanto a estos valores, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, bueno, pues aquí he hecho la división, ¿vale? He hecho la división, sale estos valores. He tomado el logaritmo. Estos logaritmos ya no se acercan tanto a 0 ni se acercan tanto hacia números muy altos, sino que se acercan más. Están rodando en torno al 1, o sea, este algo más de 1,5 y este algo más de 0,5. Y las entropías se parecen más, ¿vale? 0,528 y 0,390. Vuelvo a repetir, esto de aquí es esto, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que nos da una entropía de 0,918. ¿De acuerdo? Esto está muy cercano a 1. ¿Qué significa esto? Significa que aquí tenemos una mayor incertidumbre. Aquí hay mucha más incertidumbre. Entonces, si nos dieran información sobre esto, sobre esto, sobre cuál es el bueno, nosotros nos ganaríamos mucho. Porque, en definitiva, en teoría de información lo que está diciendo es, oye, en un momento dado, si tú tienes mucha incertidumbre, ¿vale? Si las probabilidades se acercan a 0,5, porque son 2, tendrían 0,5, que es la probabilidad equiprobable, ¿vale? 1 partido por 2, 0,5, pues entonces la entropía se va a acercar a 1, ¿de acuerdo? Hay mucho desorden, es muy heterogéneo, ¿vale? En este caso tenemos no la mitad de uno y otro, pero sí un tercio, ¿no? Un tercio de uno y dos tercios de otro. O sea, hay mucha mezcla. Entonces, a la vez mucha mezcla, la entropía es alta, ¿de acuerdo? En cambio, cuando los números son más pequeños, las entropías son mucho más pequeñas, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues lo que tenemos que hacer es sumar estas tres. Está claro que la entropía para el atributo este y esto va a aportar muy poco, pero este va a aportar mucho. Va a aportar mucho porque esta entropía es bastante alta. Entonces, tenemos que sumar y eso va a ser la entropía asociada al atributo clientes. Pero para poderlo hacer, tenemos que ponderar cada uno de estos valores por las probabilidades de que se dé ninguno, la probabilidad de que se dé algunos y la probabilidad de que se dé muchos, dentro de nuestros ejemplos. Entonces, una vez que lo hayamos ponderado por ellas, ¿vale? Porque no tiene el mismo peso ninguno que en un momento dado son 21 solo, que algunos que son 40, que muchos que son 60. Daros cuenta que 60 prácticamente es lo mismo que la suma de estos restos. Porque estos restos son 61 y estos son 60. Con lo que básicamente lo que nos está diciendo es que muchos va a tener mucho más peso, ¿vale? Entonces, la probabilidad asociada a muchos va a ser mayor que las probabilidades asociadas a ninguno o a algunos, ¿vale? Entonces, tenemos que ponderar cada uno de estos valores por sus probabilidades, que es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva, ¿de acuerdo? Una vez calculadas las entropías asociadas a los valores de cada uno de los atributos, ¿de acuerdo? Lo hemos hecho solamente para un atributo clientes, pero tendríamos que hacerlo para cada uno de los valores de cada uno de los atributos, ¿de acuerdo? Pues, lo que vamos a hacer es calcular las entropías asociadas a esos atributos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los diferentes valores. En este caso tenemos el atributo clientes y tenemos los diferentes valores. También he hecho los cálculos, aunque no los he mostrado, para el atributo hambre, perdón, si tienes hambre o no tienes hambre, ¿vale? Los valores sí o no significa sí que tengo hambre o no o no tengo hambre. No hay que confundirlo con las clases, cuidado, ¿vale? Pues, también hay que hacer los cálculos, igual que hemos hecho para los otros, y nos da otra serie de valores, ¿de acuerdo? Lo mismo para el siguiente atributo, para el siguiente atributo, para el siguiente atributo. Si tenemos 10 atributos, 20 atributos, 100 atributos, imaginaros, ¿de acuerdo? Porque la diapositiva que hemos visto justo inmediatamente, o sea, justo antes, pues era para un solo atributo, y ese atributo tenía 3 valores. O sea, imaginaos, vuelvo a repetir, si tenéis 100 atributos y cada atributo con 20 valores. O sea, los cálculos son, a pesar de que lo tiene que hacer un ordenador, pero bueno, en fin, puede ser costoso, ¿de acuerdo? Y esos cálculos se hacen por cada nodo que se agrega al árbol. Cuando hemos agregado un nodo y nos vamos a otro nodo, o sea, es decir, cuando vamos a un nodo hijo, pues a lo mejor de los 100 ahora nos quedan 99, pero tenemos que hacer el cálculo para ser 99. De los 99 a lo mejor luego quitamos uno y nos quedan 98, hay que hacer los cálculos para el 98, o sea, ¿qué? De nuevo para el 98, o sea, ¿qué? Hay un montón de cálculos. Pero bueno, yo voy a ir mostrando por lo menos los más significativos para que de esa forma se entienda. Bien, tenemos entropía de atributos. Hemos calculado las entropías para cada uno de los valores, ¿vale? De hecho, lo he puesto aquí. Si recordáis la depositiva anterior, teníamos, para ninguno teníamos 0,278, para algunos teníamos 0,169, que era menor entropía porque estaba la cosa incluso más clara, y para muchos tenemos 0,918 porque la cosa ya estaba más, era más complicada, ya no era tan sencillo. Teníamos un 33% por un lado de SIS y un 66,7% de NOS. O sea, es decir, había más incertidumbre, por así decirlo, ¿no? Una mezcla, digamos, una mezcla de valores, de ejemplos. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es ponderarlos por sus probabilidades, ¿vale? Lo que dijimos en el primer vídeo, de que lo vamos a ver en el segundo vídeo, de que teníamos que, para calcular la entropía del atributo, lo que teníamos que hacer era multiplicar la entropía de los valores, calculada de cada uno de los valores, por la probabilidad de que se dé ese valor. Perdón, sí, de que se dé ese valor, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues ahora vamos a contar. De todos los ejemplos que tenemos, que recordamos que eran 121, recordemos que teníamos 21, 40 y 60, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir 21 entre 121, 40 entre 121, 60 entre 121, y nos da estos valores, ¿de acuerdo? De nuevo, si sumamos todos, ¿vale? No sale exactamente porque he hecho un redondeo, ¿de acuerdo? Y al redondear se me ha ido un poco, porque 6 y 4 y 1 son 11, ¿vale? Pero bueno, aquí serían 2 y aquí serían 9, aquí serían 9. Entonces, no sale exactamente exactamente porque al redondear se me ha ido un poco, ¿vale? Una décima, pero bueno, aún así, creo que está bastante cercano. Vale, ¿qué pasa con estas probabilidades? Que tenemos que multiplicarlas por las entropías de los valores. Multiplicamos esta por esta, esta por esta y esta por esta. ¿Qué significa esto? Significa que ninguno está, es el 17,4%, por lo que este 0,278 aporta un 17,4% de peso a la entropía total, perdón, a la, sí, a la entropía total de la Toyota. Esta tiene un 33,1% de los valores, con lo que este 0,169 aporta un 33,1% de peso, pero, lo que yo dije antes, como estos ejemplos son prácticamente la mitad, como lo vemos aquí, pues aportan la mayoría del peso al cálculo de la entropía del atributo. Y aquí lo vemos, ¿de acuerdo? Aquí vemos cómo al multiplicar esto por esto, esto por esto y esto por esto, nos da estos valores. Y vemos que asociado a la entropía del atributo, bueno, la asociada a ninguno es de 0,048, asociada a algunos es 0,056, y asociada a muchos es 0,455. Si sumamos todo, ¿qué nos da? 0,559, ¿de acuerdo? Esa es la entropía asociada a ese valor, perdón, a este atributo, ¿de acuerdo? A los atributos clientes. Bien, pues, ¿qué pasa? Pues que tenemos que hacer lo mismo para el resto de atributos, ¿de acuerdo? Aquí el atributo hombre, perdón, hombre no, hambre, perdón, hambre, pues tenemos dos valores. Sí que tengo hambre, no que tengo hambre. De todos los que teníamos, 121, pues 71 eran que sí que tenían hambre y 50 que no tenían hambre. Hacemos la división, veis que más o menos aquí, más o menos es casi mitad y mitad, por eso las probabilidades, una es 0,587 y otra 0,413, pues son relativamente cercanas. He calculado la entropía de sus valores, lo he hecho aparte, ¿vale? Para no montar un montón de diapositivas, saber demasiado el vídeo. Bueno, pues lo he hecho aparte para diferentes atributos y para diferentes valores de sus atributos y me ha salido esto, ¿vale? La entropía asociada al valor sí, de sí tengo hambre, es 0,858. Y la entropía de valor de no, ¿vale? No tengo hambre, es de 0,722. Multiplicamos y vemos como, claro, aquí por un lado, estas probabilidades, pues más o menos es casi 50%, 50%, y internamente, estas entropías están más cercanas a 1 que a 0. Eso quiere decirse que aquí había más mezcla, había más mezclas de valores, de clases sí y no, ¿vale? Aquí había ejemplos que tenían sí y no, aquí había ejemplos que tenían sí y no, en una proporción, pues relativamente cercana. Por eso, por eso los valores son altos, son cercanos a 1. Al multiplicar uno por otro, nos da esto, ¿vale? 0,503 y 0,278. Sumamos y nos da 0,802. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es que este número es mayor que este, ¿verdad? ¿Y qué dijimos al principio, en el vídeo anterior? Dijimos, como la entropía de los ejemplos, para un arbol dado, es una constante, el que tenga menor valor, el que tenga la entropía de atributo menor, va a ser aquel que tenga máxima ganancia. Y eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y este, en este caso, de estos dos es este. Pero he hecho los cálculos para el resto, y resulta que esta es la menor entropía, ¿de acuerdo? asociada a un atributo. Eso quiere decir que esta es la que va a dar mayor ganancia. Si nosotros, en un momento dado, estamos haciendo la implementación, en código, ¿vale? Ya con este dato, podríamos elegir directamente atributos cliente como el primer nodo de nuestro árbol. Pero aún así, voy a hacer los cálculos, para todos los cálculos, para ver la ganancia, y ver que efectivamente, este es el mejor, bueno, por la mejor opción, ¿de acuerdo? Vale, vamos a hacer el cálculo de la ganancia, para comprobar que efectivamente, lo que yo he dicho antes, es correcto. El que tiene menor entropía, es aquel que nos aporta la máxima ganancia, y por supuesto es el que tenemos que coger, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que hacer para el cálculo de, para saber, para hacer la resta, por así decirlo, pues es, bueno, pues calcular la entropía asociada a los ejemplos. Ya decíamos que, bueno, nosotros teníamos un árbol, ¿vale? En este caso he cogido todos los ejemplos, pues estamos en el primer nodo, o sea, estamos eligiendo el primer nodo. Si tuviéramos ya más nodos, pues los ejemplos ya serían los que tenían que ver con ese subnodo, ¿de acuerdo? Con ese, bueno, con ese hijo me refiero de ese nodo. Pero, como en este caso teníamos todavía todos, pues cogemos todos los ejemplos, todos los ejemplos que tenemos, y en ese caso, bueno, pues tenemos, ya no dividimos por atributos ni valores, nada de eso, sino dividimos directamente por clases, ¿vale? De todos los ejemplos, de los 121, 61 dijeron que se quedaban, y 60 dijeron que se iban, ¿vale? Cada uno tendrá esos atributos y demás, pero 61 prácticamente, la mitad decían que se quedaban, y la mitad decían que se iban, ¿de acuerdo? Ese es ese N sub K, ¿vale? El número según la clase K, ¿vale? K igual a sí, K igual a no. 61 dividido entre 121, 60 dividido entre 121, nos da un número que está muy, muy, muy cercano, ¿pues a qué? Pues al 1. O sea, perdón, al 0,5, o sea, que están muy cercanos entre sí, ¿vale? He visto este 1 y ahora lo explico. Entonces, bien, son muy cercanos, hay mucha incertidumbre, es decir, aquí tenemos una altísima entropía, ¿por qué? Porque no sabemos qué hacer. Si nosotros preguntásemos a 121 personas, sin saber nada más, oye, ¿tú te quedarías en el restaurante? Sí, no, sí, sí, no, no, sí, sí, no, sí, ¿qué hago? ¿me quedo o no me quedo? Porque la mitad me está diciendo que me quede, y la otra mitad me está diciendo que me marche. Entonces, por eso tenemos una alta entropía, lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Que aquí, hacemos los logaritmos, ¿vale? Nos dan unos valores muy, muy cercanos a 1, muy, muy cercanos a 1, ¿vale? Eso es debido a que estamos aquí a valores muy cercanos a 0,5, y entonces, al multiplicar esto por esto y esto por esto nos da valores muy similares, muy cercanos a 0,5, ¿de acuerdo? Al sumar nos está dando una entropía de 1, que prácticamente es una entropía máxima, ¿de acuerdo? Realmente esto sería 1, o sea, 0,9, no sé cuántos, pero he redondeado y he puesto 1, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo perfecto para ver que cuando tenemos valores de probabilidades, pues prácticamente del 50%, cuando tenemos dos clases, es decir, cuando tenemos probabilidades equiprobables, la entropía es 1, la entropía es máxima. Cuando teníamos aquí, por ejemplo, 1, y aquí 40, o 39, mejor dicho, pues resulta la entropía muy cercana a 0, porque estaba muy claro lo que íbamos a hacer, o sea, no había prácticamente incertidumbre ninguna, o sea, que como veis, la entropía no deja de ser un cálculo de cómo es la probabilidad, de cómo, o sea, es decir, básicamente lo que está diciendo es, oye, si hay una alta probabilidad, ¿vale? O hay, o sea, en un lado o en otro lado, es decir, si estamos en probabilidades que están cercanas a 0, o probabilidades que están cercanas a 1, pues la entropía es mínima, porque no hay incertidumbre, ¿vale? Porque el resto, o sea, el resto de probabilidades de las otras clases, pues está claro lo que hay, si tenemos una probabilidad que es muy cercana al 1%, el resto de clases van a tener probabilidades muy cercanas a 0, entonces, si nosotros tenemos que tomar una decisión, y de los 121, uno nos dice que nos quedemos, y 120 nos dice que nos marchemos, ¿qué vamos a hacer? Pues marcharnos, ¿no? Pues ese es el tema, Es decir, cuando tenemos probabilidades muy cercanas a 0, muy cercanas a 1, su entropía es 0, pero en cambio, cuando tenemos probabilidades que están cercanas a la, equiprobable, en este caso, cuando tenemos 2 es al 0,5, ¿vale? Si escribamos 3 sería al 0,33, si escribamos 4 al 0,25, etcétera, si tenemos probabilidades así, en las que todas, todas las clases tienen la misma probabilidad, ¿vale? Son equiprobables, pues entonces ahí tenemos una entropía del 1. La curva de la entropía es una curva, una cosa así, ¿vale? Es como una campana, ¿sí? ¿Vale? No es una campana como la de Gauss, sino, o la campana esta que vimos en la sigmoide, ¿no? En la parte de estadística, sino que es como, no sé cómo decir, es decir, como un semicírculo, ¿vale? Vamos a ponerlo así, es como un semicírculo, en el cual, en la parte media, ¿no? En la parte del 0,5, pues es máxima, y según se acerca a los extremos, ¿vale? A un extremo y otro, pues va decayendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis, aquí tenemos un ejemplo de entropía muy alta, debido a que hay mucha incertidumbre, ¿de acuerdo? Bien, pues ya sabemos cuál es la entropía asociada a los ejemplos, para este árbol. En el caso del árbol inicial, todavía no tenemos nada, pues estamos calculándolo para todos los ejemplos. Ganancia, ¿cómo se calculaba la ganancia? Recordad, la ganancia era entropía de los ejemplos, menos entropía de los ejemplos, con un atributo en concreto, ¿vale? Hemos calculado la entropía para el atributo cliente, si hemos calculado la entropía para el atributo hambre, ¿de acuerdo? Para esos dos, nos daba 0,559 y 0,802, ¿de acuerdo? En ese caso, tenemos que restar estos valores, ¿a cuál? A la entidad, o sea, a la entropía, perdón, la entidad no, la entropía del conjunto de ejemplos, que hemos calculado aquí, entonces, si a 1 le quitamos esto, y a 1 le quitamos esto, ¿cuál creéis vosotros que va a ser el mayor? Pues si este es el menor, este será el mayor, ¿vale? Por eso yo decía, que si hemos hecho el cálculo E, y ya hemos obtenido que este es el menor, ya no hace falta hacer este cálculo, ¿vale? Ni este, ni este, porque ya sabemos que tenemos que coger este, pero aún así lo quería hacer, para que primero veamos esto, que me interesaba que lo vierais, y por otro lado, comprobáramos que efectivamente, lo que yo estaba diciendo es verdad. Aquí tendríamos el resto de, aquí por debajo, tendríamos el resto de atributos, no los he incluido lo mismo, porque ya eran muchos cálculos, y en total creo que con la idea ya ha quedado clara, es decir, de todos ellos, de todos los atributos, vamos a hacer los cálculos, y entonces el que tenga el valor aquí menor, aquí será mayor, y es el que vamos a coger, ¿de acuerdo? Bien, una vez que terminé de lanzar todo este algoritmo, ¿vale? O sea, una vez que ya, bueno, pues cogí todos los atributos, lancé, creé, generé árbol de decisión, me salió este árbol de decisión. Lo que más me interesa, es que comparéis este árbol, con el árbol que vimos hace dos vídeos al principio, el árbol que os puse ahí, era el árbol que, bueno, pues en un momento dado nosotros construiríamos, el que nosotros decidiríamos hacer, ¿vale? Es un árbol entre comillas subjetivo, cada uno puede tener sus opiniones, ¿no? Oye, pues yo prefiero esto, yo prefiero lo otro. Este se basa en los ejemplos, en la experiencia, en los datos, ¿vale? Esto es algo muy importante, muy importante a tener en cuenta en la inteligencia artificial, y cuando nosotros en un momento dado nos enfrentamos a esas preguntas incómodas, ¿no? El de, ¿y por qué tengo que utilizar la inteligencia artificial? ¿O qué me aporta la inteligencia artificial? Cuando yo ya tengo, bueno, pues una serie de expertos que me dicen lo que tengo que hacer, ¿vale? Bien, el problema es, que los expertos se pueden equivocar, porque tienen sesgos, que se llaman, que son, bueno, pues opiniones personales, básicamente, ¿vale? Hay algunos que son expertos que se basan más en los datos, en las estatísticas, entonces, si te basas en los datos, es mejor utilizar esto, utilizar los algoritmos, ¿vale? de inteligencia artificial, porque ellos se basan solo en los datos, y, y bueno, está demostrado matemáticamente que son muy buenos, o sea, solamente basándolos en los datos, son los mejores. Entonces, básicamente, van a hacer lo mismo que tus expertos, que solamente se basan en datos, en estadística, pero además van a hacer mucho más rápido. Pero, ¿qué pasa cuando en un momento dado, una persona está tomando, por ejemplo, un tema de médicos, o un tema de médicos, y está tomando decisiones personales, es decir, opiniones personales, que está introduciendo un sesgo, ¿vale? Esos expertos pueden tener opiniones que pueden influir, opiniones o incluso, diría que intereses, porque también pasa, ¿no? O sea, los intereses que en un momento dado se tienen dentro de las empresas, o incluso a nivel político y demás, tienen ciertos intereses, ¿no? Entonces, se introducen sesgos, que se llaman, ¿no? Sesgo siempre es cuando nos salimos del mundo de los datos, y nos introducimos ya en las opiniones personales. Entonces, ahí, se generaría otro tipo de árbol, ¿vale? De hecho, el primer árbol fue, un árbol que tiene un sesgo, que este sesgo es mi opinión, ¿de acuerdo? O mi opinión, o la opinión en un momento dado, de las personas a las que consulta y demás para hacer ese árbol, ¿vale? Básicamente, vamos a dejarlo ahí. Este árbol es el que se ha generado a partir de los datos, a partir de una serie de, bueno, pues de parámetros que he introducido, eso sí, claro, los parámetros acordados del parámetro aquel de umbral, es importante, pero, básicamente, es un árbol que se ha generado a partir de los datos. Entonces, lo más importante a la hora de, 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 bueno, pues de, de, cuando hablas, ¿no? Cuando discutes con ciertas personas, o cuando, de argumentar y demás, es que la Internet Artificial se basa en los datos. Y los datos nos está diciendo una cosa, ¿vale? Y lo que nos está diciendo es que esto, este árbol mucho más pequeño y mucho más rápido, para así decirlo, de tomar la decisión, es, por así decirlo, mejor que el que yo hice al principio. Quizá, el que yo hice al principio, a lo mejor es el óptimo, no se sabe, o sea, es un árbol y podría ser el óptimo. A lo mejor este es el óptimo, no se sabe, recordad que con este tipo de cosas no se sabe. Pero lo que sí es cierto, es que los datos, siempre nos van a dar, desde mi punto de vista, mejor resultado, que muchas veces, ciertos expertos que pueden introducir opiniones personales, subjetivas, intereses, opiniones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora de tomar decisiones, aunque ya os digo que hay otros algoritmos en Deep Learning y demás que son mejores, ¿vale? Pero ya lo dije en el vídeo anterior, al final del vídeo anterior estuve comentando este tipo de cosas, y os recomiendo que os veáis el vídeo entero, porque al final hice una vez un poco de citación, una explicación de mi opinión en cuanto, bueno, pues a la hora de decisión, qué es lo que está pasando hoy en día con ellos, los productos que se están comercializando a partir de ellos, qué ventajas tienen, qué inconvenientes y eliminaciones tienen, etcétera, etcétera. Bueno, pues allí lo estuve explicando un poquito la semana pasada, ¿no? Este es el árbol que hemos generado a partir de nuestros ejemplos. ¿Qué nos ha dicho? Pues que primero tenemos que preguntar qué cantidad de clientes hay. Eso era un poco casi de cajón, es decir, era ya, se veía desde el principio que lo primero que nosotros llegamos a un restaurante, la primera decisión la tomamos en base a la cantidad de clientes que hay, ¿no? Si no hay ninguno, pues la decisión era no quedarnos, si hay algunos, la decisión es quedarnos porque hay mesa, básicamente hay algunos, está bien, tal, no sé qué, pues nos quedamos porque nos van a dar la mesa prácticamente enseguida y en caso de que haya muchos pues es muy probable que, bueno, pues tardemos un rato en obtener esa mesa, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos que seguir tomando decisiones, ¿no? Porque este conjunto de ejemplos era, bueno, pues había ahí como un 33% frente a un 67% de ejemplos, entonces tenemos que seguir pues digregándose ese ejemplo, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente? Bueno, pues lanzando el algoritmo resulta que el siguiente atributo que nos aportaba máxima ganancia, mínima entropía, era si teníamos hambre, sí o no. Y también es muy lógico, es decir, si nosotros en un momento dado ya hemos cogido mesa, pues hemos cogido mesa, pero si no hemos cogido mesa, pues va a depender mucho de si tenemos mucho hambre o no tenemos hambre, ¿vale? Porque si no tenemos hambre, pues la decisión es no quedarnos, ¿sabes? O sea, nos buscamos otro restaurante, aunque tardemos más en encontrar otro restaurante, pero da igual, es decir, nos buscamos otro restaurante y ya está. Pero si tenemos hambre, pues a lo mejor podemos decidir quedarnos porque en un momento dado puede ser interesante. Habrá gente que me diga, no, pero yo es que si no tengo hambre, pues entonces es cuando me espero y si tengo hambre, pues entonces es cuando en un momento dado me busco otro restaurante. Pues en base a los datos y la estadística que ha salido, no es así. O sea, es decir, esto es un ejemplo bastante contraintitivo, ¿vale? Pero resulta que eso es la opinión, como digo yo, ese es el sesgo, la opinión personal que tienen ciertas personas, pero luego en base a los datos nos dice todo lo contrario, que resulta que la gente toma la decisión contraria. O sea, que algo pasa, es decir, cuando resulta que le preguntamos a alguien nos dice justo lo contrario, o a mucha gente nos dice lo contrario, pero luego la verdad, cuando llegamos a decir, a obtener los datos, ¿vale? A obtener los datos de la realidad, de lo que hace la gente en los restaurantes, resulta que nos dice esto. Entonces, no sé, o sea, es decir, estas son las cosas que en un momento dado los expertos pueden decir algo, la gente puede tener su opinión, pero los datos nos dicen lo que nos dice, y los datos, por lo menos los datos que yo he recopilado, son estos, y esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Entonces, ¿puede ser que las personas que han hecho esta encuesta tengan un sesgo? Pues puede ser, puede ser que tengan un sesgo, pero, en fin, por lo menos los datos nos dice eso, es lo que hay, ¿de acuerdo? Bueno, pues en caso de que haya muchos clientes y tengamos hambre, ¿cuál es el siguiente que nos aportaba, bueno, pues máxima ganancia, mínima entropía? Pues sorprendentemente, el tipo de restaurante. Bueno, pues hay gente que resulta que si tienes hambre y el tipo de restaurante es francés, pues se espera, pero si es italiano, o sea, si es una pizzeria, no espera, o sea, es curioso, pero ocurre así, incluso, si viene un japonés, pues la gente se espera, porque a lo mejor, no sé, es un tema exótico y tal, y bueno, pues me espero, ¿sabes? Pero en cambio, si ya os digo que es una pizzeria que es algo más, pues no me espero, ¿por qué? Porque a lo mejor hay muchos, sí que tengo hambre y en ese caso, en ese caso, es cuando digan, pues yo me busco otra pizzeria. Quizás es el hecho de que a lo mejor hay más pizzerias, muchas más pizzerias, por ejemplo, que restaurantes japoneses. Pues ahora resulta que en esa ciudad solamente hay uno o dos restaurantes japoneses, pero en cambio en pizzeria hay 20 o 30. Entonces, es lo que os digo, o sea, los datos no mienten, ¿vale? Los datos al final, o sea, es decir, salvo que los datos estén mal recogidos, que tengan sesgos, que tengan ruido, que sean de poca calidad, si los datos son de calidad, los datos no van a mentir, o sea, es decir, esto es lo que sale, esto es lo que sale. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Curiosamente, en el caso del mexicano, pues dependía del día. Si era un viernes o un sábado, pues entonces sí esperaban, pero si no era un viernes o un sábado, pues no esperaban, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llegamos aquí, pues ya hemos llegado a todos nos dos hojas, ¿vale? Y ya el resto de atributos, pues el resto de atributos no se utilizan, porque el resto de atributos en cada una de las veces que nosotros hemos ido obteniendo lo que es, lo que sería el, bueno, pues las entropías de cada uno de esos atributos, pues eran antropías mucho mayores y nos aportaban una peor ganancia. Entonces, no se utiliza, no se utiliza, ¿vale? El resto de, podemos tener a lo mejor 15, 20 o 100 atributos y resulta que a lo mejor se ha utilizado 4 y el resto, pues para tomar esta decisión no son necesarios, son atributos, pues que prácticamente hay mucha gente que dice, no, porque a lo mejor a mí, pues a mí sí, bueno, pero eso es una opinión personal. Si a mí resulta que es un, no qué sé, que en el caso de que sea un mexicano, pues entonces me espero sí o sí. Bueno, pero eso es tú. Pero si coges el dato de un montón de gente, resulta que no es así, ¿de acuerdo? Tengo que avisarlo de todas formas que, hombre, que 121 ejemplos es poco, ¿vale? Lo suyo se haría obtener miles de ejemplos, miles es mucho mejor, claro está, y se haría una buena decisión, pues a lo mejor muchísimo mejor que este. Este posiblemente no sea el óptimo, ¿de acuerdo? Pero bueno, en base a los 121 ejemplos que he obtenido, bueno, pues esto es lo que ha salido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues era importante, era importante verlo a la decisión de una forma detenida, con ejemplos y demás, entenderlo bien. Creo que si se entiende la parte de ganancia, entropía, información y demás, y cómo hacer los cálculos, se entiende prácticamente en qué consiste este algoritmo. Es un algoritmo relativamente sencillo, luego se puede ir acomplicando, y recordar, por favor, recordar, y muchísimo, el vídeo anterior, al final del todo, después del pseudocódigo, vimos el análisis, y en el análisis vimos una serie de limitaciones. Este algoritmo tiene unas limitaciones bastante grandes, nada más que se puede hacer clasificación, se basa en regresión lineal, se tienen que tener relativamente pocos atributos y valores, y tiene un problema porque no tiene en cuenta, de hecho el ID3, que es el que yo he utilizado, no tiene en cuenta los costes, esto habría que sumarle los costes de obtener cada una de estas informaciones, aquí a lo mejor, es una pregunta, bueno, pues una pregunta la haces a una persona, pero si tienes que hacer pruebas médicas, o si tienes que hacer una prospección, yo que sé, en temas de, yo que sé, de minería, o en temas de petróleo, y demás, tienes que hacer una prospección en un sitio para resolver una pregunta, eso tiene un coste bastante alto, entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, y por supuesto, bueno, que tener en cuenta de que este algoritmo, en el peor caso, tiene un coste exponencial, entonces, todo eso se suma para que evaluemos en un momento dado si vamos a utilizar o no vamos a utilizar este algoritmo para resolver nuestro problema, o utilizamos otro algoritmo, otras alternativas, entre ellos, reneuronales, Dirlene y demás, para resolver este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Bien, con esto llegamos al final de lo que sería, bueno, pues, la sobre decisión, ¿de acuerdo? También llegamos un poco al final, un poco digo, en cuanto a aprendizaje supervisado, llegamos al final de la parte de enfoque probabilístico, aunque ya os he dicho que este era una mezcla entre enfoque probabilístico y enfoque simbólico, ¿de acuerdo? De hecho, los siguientes vídeos que vamos a ver son los algoritmos del enfoque simbólico, el enfoque de lógica, ¿de acuerdo? De esa forma, bueno, pues, hemos ido enlazando, hemos visto probabilidad, hemos visto Nive Bayes, ¿vale? que era probabilidad pura y dura con árboles, bueno, con, perdón, con árboles no, perdón, con redes vallesianas, que no sé el nombre, con redes vallesianas, pues, las más sencillas posibles, que son Nive Bayes, pero quiere decir que solamente eran redes vallesianas, que es probabilidad pura y dura, y aquí ya, pues, hemos utilizado la probabilidad, pero lo hemos mezclado, lo hemos mezclado con un enfoque simbólico para poder obtener, pues, pues, una mezcla entre ambos y obtener los beneficios de uno y de otro. Una parte, bueno, pues, bastante interesante de los árboles de decisión es que son fácilmente trasladables a un lenguaje de la lógica, porque luego, nada más que recorriendo las ramas, puedes decir, si clientes es igual a tal y hambre es igual a así y no sé qué, entonces tal. Entonces, se pueden crear reglas muy fáciles dentro de la lógica a partir de los árboles de decisión. Entonces, es también una forma de aprendizaje de, bueno, pues, de la parte del enfoque de lógica, ¿de acuerdo? De hecho, yo os recomiendo árboles de decisión antes que los algoritmos que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Pero, los tres algoritmos que vamos a ver a continuación, pues, son tres algoritmos que han sido, han tenido un alto peso, un peso muy fuerte dentro del enfoque simbólico y en su momento fueron algoritmos que se utilizaron mucho en inteligencia artificial y sistemas expertos. Entonces, me parecía un poco triste, por así decirlo, no mostrarlo, ¿de acuerdo? Porque, como digo, a pesar de que el enfoque lógico está quedándose un poco atrás, pero aún así, es importante conocer lo que existe. Ya lo dije en el vídeo anterior, yo por lo menos tenía la intuición de que la red neuronal será el futuro de la inteligencia artificial. Y esa fue mi intuición hace 20 años, pero lo decía de una forma totalmente subjetiva, una opinión personal. Pero he tenido que investigar sobre todos los demás enfoques y he tenido que investigar sobre todo lo demás para ir constatando que es así. ¿Vale? Vuelvo a repetir, es una opinión también personal, pero lo que quiero decir es que no os podéis quedar en el mundo de la ciencia, en el mundo de la informática, de las ingenierías, tenemos que ser rigurosos y esa rigurosidad no pasa por decir no, yo creo esto y ya está. No, el yo creo y esto ya está eso es pseudociencia, eso es una opinión personal, eso es lo que vosotros creéis, ¿no? O sea, una opinión preconcebida, eso son prejuicios muchas veces, ¿no? Lo que hablábamos antes de esos sesgos, muchas veces de intereses, de política y demás. Hay que quitarse todo eso encima y para quitarse todo eso encima hay que basarse en los datos, ¿de acuerdo? Y los datos es hay que coger cada uno de los algoritmos y hacer la prueba, ¿de acuerdo? Y una vez que hayamos hecho la prueba podemos en un momento dado tener una opinión más fundada de si realmente sirve o no sirve o cuál es mejor, ¿de acuerdo? Hoy en día hay muchísimas competiciones de inteligencia artificial y cada uno, bueno, pues presenta sus algoritmos basados, unos en inteligencia artificial del enfoque de lógica, otros del enfoque programístico, otros de redes bayesianas, bueno, redes bayesianas, máquinas, vectores, soporte, o, en fin, o, bueno, redes neurales y deep learning. Entonces, se compite en la igualdad de condiciones a ver cuál es el que mejor lo hace y eso es lo mejor, ¿de acuerdo? Para poder determinar una opinión. Entonces, yo lo que quería hacer en el canal es mostrar todo lo que existe, ¿de acuerdo? Y de hecho, nos quedan todavía algunos algoritmos, primero los de lógica, vamos a ver tres, luego los de, bueno, geométricos que le llamo yo que son los que tienen que ver con las distancias, se calculan las distancias entre los ejemplos, ya veremos cómo se calculan las distancias y, bueno, pues ver un poco cómo funcionan y a partir de ahí, luego, ya que veamos todo eso, pues ya nos adentraremos dentro del mundo de las redes neuronales, ¿de acuerdo? Pero, tenemos que ver todo, hay que ver todo y hay que probar porque a lo mejor resulta que tu problema se resuelve con un algoritmo sencillo y a lo mejor te estás montando una red neuronal de no sé cuántos capas y no sé cuántos neuronas y demás y estás ahí peleándote con parámetros y hiperparámetros y demás, cuando nos resulta que con un algoritmo mucho más sencillo tu problema está resuelto, bueno, pues es que cada problema también se pueda moldar a un algoritmo mucho mejor que sea mucho más sencillo que a lo mejor irnos siempre a resolver todo con unas redes neuronales convolucionales y el aprendizaje por refuerzo y no sé qué, ¿vale? O sea, es que eso no, muchas veces nos complicamos mucho la vida, ¿de acuerdo? Entonces, hay que probar, chicos, hay que probar, chicos y chicas, siempre lo digo, chicas, sobre todo hay que apoyar que la verdad es que en el canal tengo un 10% de chicas por día, a ver si se animan más en estos temas que son muy interesantes, hombre, a ver si se animan un poquito más. Entonces, chicos y chicas, hay que probar, hay que basarse en los datos para tomar decisiones y lo solo de decisión tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Entonces, es uno de los últimos algoritmos, por así decirlo, importantes de los que vamos a ver antes de las redes neuronales porque ya los que nos quedan básicamente son algoritmos que, bueno, son, como digo, geométricos, en su día se utilizaron bastante, son algoritmos que, como digo, para resolver ciertos problemas pues son útiles, pero hoy en día se utilizan un poquito menos, ¿de acuerdo? Entonces, este ha sido uno de los últimos grandes, junto con las, bueno, por las redes bayesianas que quedaban antes de ver redes neuronales. Vamos a ver el enfoque lógico, vamos a ver el enfoque geométrico, como digo yo, y, bueno, pues luego nos adentraremos en el siguiente paso que es las matemáticas, que tendremos que ver para entender bien las redes neuronales, ¿de acuerdo? Bueno, no me enrollo más, como siempre digo, me gusta que participéis y colaboréis, si os ha gustado buen vídeo, siempre dadle a me gusta que siempre ayuda y siempre me anima mucho, recordad suscribiros al canal porque de esa forma me ayudáis con las estadísticas del canal y además pues os llegan más fácilmente los avisos de que he publicado un vídeo o que estoy publicando los vídeos ahora los viernes, pretendo publicar también lo antes posible, un poquito de paciencia, pero lo antes posible voy a publicar vídeos que son más prácticos, ¿vale? ya con código en Python y demás de lo que hemos visto hasta ahora. Y por último, bueno, pues dejar vuestros comentarios, dudas, sugerencias, errores que haya cometido, opiniones, lo que queráis, en los comentarios y os contestaré lo antes posible y poco más, como siempre digo, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!